Hola y bueno inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales y lamentablemente hoy vamos a hablar de un tema global en el que México acaba de quedar en ridículo y es una lástima para pues todos nosotros mexicanos pero pues es de interés para la mayoría de los países yo sé que la mayoría de los suscriptores, más del 50% son de otros países entonces quiero hablar de esto y quiero que vean qué es lo que acaba de ser México que en realidad deja al país en ridículo y crea una desconfianza enorme alrededor del gobierno mexicano pues bueno primero que nada se juntó la OPEP que es la organización de naciones que exportan petróleo para recortar la cantidad de petróleo que se estaba produciendo, ¿por qué? bueno el precio del petróleo ha estado cayendo enormemente se debe a que hay mucho menos demanda por todo el movimiento que ahora es mucho menos que antes entonces después de esto, de toda la cuarentena, la gente no está viajando, los aviones no se están usando los barcos se están quedando ahí parados y no hay tanto comercio como antes lo que causa que no se necesite tanto petróleo después de esto, entre Rusia y Arabia Saudita, los países que están en el OPEP no se pudieron poner de acuerdo, Rusia se fue y Arabia Saudita retó a Rusia diciendo oye, si tú no vas a producir menos, entonces yo voy a bajar el precio del petróleo porque pues aquí alguien va a tronar y no voy a ser yo porque Arabia Saudita tiene las reservas más grandes de petróleo y produce mucho más petróleo que cualquier otra nación por lo que Arabia Saudita dijo, ¿saben qué? yo voy a llevar el precio del petróleo al suelo hasta que todos nos podamos poner de acuerdo y esto a mí se me hizo pues una jugada correcta porque llegaron a esto, a que todos los países, los 24 países que son parte de la OPEP Plus se pudieran poner de acuerdo, excepto México entonces son 23 países y lo que pasó fue que el precio del petróleo cayó 55% en menos de 30 días entonces imagínalo, 55% en menos de 30 días y ni siquiera tu país es rentable, ¿verdad? en cuestión del petróleo ahorita el precio del petróleo de México se vende en 16 dólares y a México le cuesta más de 30 dólares producirlo en la mayoría de los puntos más de 30 dólares producir el petróleo ¿qué quiere decir? que de cada dólar que vendemos, perdemos 50 centavos 50 centavos son del dinero que se le está metiendo ahí a Pemex sea bonos, que son bonos basura ya porque Pemex está quebrada o sea el dinero del gobierno que le inyecten ¿verdad? entonces no importa de la forma que sea México está perdiendo dinero y Pemex no sirve ahorita en este momento como un negocio de hecho nada más sirve para perder dinero y para dejarnos en ridículo al parecer entonces mandan a esta negociación a la Secretaría de Energía que se llama Rocío Nale a negociar y en dos horas los 23 países se pudieron poner de acuerdo obviamente pues se pusieron a confirmar con sus superiores los negociadores y a confirmar esto pero México no pudo aceptar ningún recorte yo quiero creer que el presidente le dijo ¿sabes qué? vas a ir a decir que nosotros no podemos recortar y va a haber otros tres que digan que tampoco van a poder recortar entonces ahí ya, ya nos salvamos pues no, no pasó esto de hecho, dejó ella en espera 9 horas a todos los demás ministros a todos los demás negociadores en esa videoconferencia para decirles que iba a hablar con el presidente y después de 9 horas se para y se va literalmente se desconectó se paró y se fue de la conferencia dejándonos en ridículo pues a todos los mexicanos porque es la imagen de los mexicanos en esta negociación de la OPEP Plus otra de las cosas muy importantes es que a México nos estaban diciendo que producimos 1.750.000 barriles al día y México estaba diciendo no, no es cierto producimos 1.900.000 barriles al día lo que quiere decir simplemente es que México dice que produce más de lo que en realidad producimos y todos los... ¿quién sabe más? una empresa que pues está quebrada que es Pemex o el resto del mundo que tiene la visualización de las exportaciones y las importaciones de México del petróleo yo creo que el resto del mundo pero bueno podría ser que que en la presidencia tengan otros datos y luego se pide que recortemos 23% todos los países van a recortar 23% de su producción pero México no no puede hacer esto este... que esto equivale a 400.000 barriles y nada más para que lo pongan en perspectiva Arabia Saudita y Rusia cada uno va a recortar más de 2.500.000 barriles van a recortar cada uno de ellos dos más de lo que produce México y entre ellos dos van a recortar casi 3 veces lo que produce México entonces es una ridiculez que estamos viendo ahorita que México fue a negociar simplemente decir ¿saben qué? yo no me muevo de aquí ¿qué causa esto? una desconfianza ¿por qué creen que el dólar ha llegado de 20 pesos de 18 pesos hasta los 25 pesos? pues simplemente porque los inversionistas ya no quieren estar en México porque no tienen apoyo del gobierno el gobierno acaba de decir que no va a apoyar a las empresas no va a apoyar a las empresas y la gente que queda en desempleo pues quién sabe qué vaya a pasar ¿verdad? entonces en otros países se está apoyando a las empresas se está dando préstamos México no va a hacer esto México ni siquiera quiso aplazar el pago de impuestos háganme favor o sea ni siquiera puedes aplazar unos meses el pago de impuestos todo está cerrado y quieres que sigan pagando sueldos las empresas bueno esto causó muchísima desconfianza y luego rematas con esto en mandar a alguien que no fue a negociar en mandar a alguien a decir ay no podemos recortar y decir sus cifras o sea ellos tienen otras cifras ellos tienen las cifras que son porque ven todos tus números entonces ¿cuál era el punto de esto en México? México esperaba que se pusieran de acuerdo pero que hubiera algunos que no y esperaba decir oigan ¿saben qué? yo nada más me puedo recortar esto ustedes recórtense el 23% yo nada más un 4% y así ustedes van a llevar el precio para arriba y yo voy a aprovechar esa subida de precio para vender mi petróleo más caro lo que nos hace unos gandallas porque estamos diciendo que México va a aprovechar a que todos los demás recortan para nosotros también vender más caro pero seguir produciendo lo mismo eso es una falta de respeto para el resto de los países bueno ahora sí hay que terminar de ver lo importante en este tema México aceptó finalmente después de 9 horas de dejar literalmente plantados a todos los otros negociadores y a todas las otras 23 naciones pidiéndole permiso a AMLO para poder hacer esto y aceptó AMLO recortar 100 mil barriles de los 400 mil que se le pidieron todos los otros países lo van a recortar los que se pidieron el 23% y México solo 100 mil de los 400 mil que te pidieron pues bueno entonces AMLO sale a decir nos quieren inculpar ¿quién te quiere inculpar? nadie te quiere inculpar tú estás diciendo que solo vas a recortar 100 mil barriles diarios y estos 100 mil barriles solo los vas a recortar por dos meses cuando se te está pidiendo que los recortes por dos años y gradualmente vaya subiendo y esto lo van a hacer todas las naciones lo que no entienden es que Pemex es un negocio para México Pemex es un negocio de hecho son 14% de las exportaciones el petróleo y cómo tratas un negocio como si fuera una empresa familiar en la que no importa si pierdes dinero igual pues que los nietos lo echen a perder no así no funciona es un negocio en el que tú tienes puntos en los que sacar petróleo te cuesta casi 40 dólares y como quieran lo vendes a 16 dólares ¿por qué sigues sacando petróleo ahí? ciérralo o mételo en maquinaria de verdad nueva que sirva que lo puedas sacar al precio que debe ser de 20 a 30 dólares no 40 no por encima de los 30 cuando el petróleo lo vendes a 16 dólares y bueno dice AMLO que México está contribuyendo a estabilizar el precio del petróleo tu contribución es insignificante de hecho tu contribución es más bien una cosa forzada porque pues tienes miedo de que nos vayan a poder sancionar y quieres quedar bien con todos los mexicanos diciendo no pues nosotros estamos cumpliendo nos quieren inculpar simplemente de algo que nosotros estamos aceptando no estás aceptando se te pidió algo y tú estás diciéndole como que ah sí mira solo para que no se vea tan mal déjame te dejo esta miseria aquí de recorte ¿qué pasó con la equidad? ¿qué pasó con la equidad? ¿por qué nosotros vamos a recortar menos que todos los otros 23 países? ¿cuál es la diferencia de nosotros y los otros 23 países? hay países como Nigeria ahí o sea que tampoco tienen buena economía México no tuvo crecimiento en el 2019 cuando muchos otros países tenían crecimiento cuando la economía estaba yendo bien cuando no había pues esto de la cuarentena México ya sufría y ahora con lo de la cuarentena ¿qué será? que podríamos llegar a una depresión y ahora mucho más porque bueno pues el dólar a ver quién viene a invertir a nuestro país a ver quién quiere comprar pesos en lugar de dólares vamos a ver qué pasa ¿verdad? y ahora después de que pidieron permiso para aceptar esos 100 mil barriles que en realidad deberían haber sido 400 mil barriles diarios y solo recortarlos por dos meses en lugar de dos años ir subiéndolos gradualmente porque pues es lo que va a tardar la economía en restabilizarse y cualquier cosa que llegue a cambiar pues pueden volver a juntarse y volver a ponerse de acuerdo nos pueden sancionar ahora por esto de no haber aceptado ¿cómo nos van a sancionar estos países? pues bueno simplemente le dicen miren oigan yo te vendo si tú no le compras a México son otros 23 países entonces pues eso es lo que nos puede pasar nosotros exportamos a Estados Unidos la mayoría del petróleo nosotros exportamos a China exportamos a bastantes países y pueden llegar con China y decirles mira tú cómprale a México y yo ya no te vendo ¿qué va a decir China? ay no yo le compro a México porque el petróleo de ahí es no el petróleo es el mismo tú vas a decir ah ok bueno te lo compro a ti ninguno de estos países solo le compra a México tienen muchísimos proveedores de petróleo y pues simplemente México está ahí ahí junto con ellos lo cual nos pueden sacar y nos pueden sacar y esto es 14% de las exportaciones totales el PIB se va a ver afectadísimo si este 14% de exportaciones se mueve a 10 se mueve a 8 estás hablando de miles de millones de pesos anualmente estás hablando de un potenciador de la economía mexicana y en lugar de aprovecharlo en lugar de ponerse de acuerdo porque a México le sirve recortar la producción de petróleo porque el precio va a subir y va a dejar de producir en los lugares en los que le sale más caro el petróleo entonces va a dejar de perder dinero va a dejar de perder dinero en ciertos lugares va a tener que hacer modificaciones obviamente pero va a mejorarse más de lo que le va a afectar en el corto plazo ¿saben qué está pasando? Trump nos va a echar la mano nuestro amigo aquí nos va a echar la mano Trump le dijo a México ¿saben qué? yo recorto los otros 250 mil barriles no hay problema simplemente pues aquí ya lo dijo México nos va a compensar en el futuro entonces Trump le habla después de estas 9 horas de negociación de que se fue Rocío Trump le marca a AMLO y le dice oye ¿sabes qué? pues mira yo te ayudo Andrés yo te ayudo simplemente pues yo recorto los otros 250 por ti pero después me lo vas a repagar vamos a ver qué tontería se le ocurre a Trump para que nosotros los mexicanos repaguemos ese préstamo por recortar el petróleo que a México le convenía recortarlo pues para estar a mano ¿verdad? para estar tablas ¿quién sabe qué se le va a ocurrir? espero que no nos afecte más a los mexicanos de lo que ya estamos afectados porque ni siquiera estamos viendo crecimiento mucho se debe gracias a este que no está invirtiendo no está este desarrollando el país y bueno el desempleo está aumentando el desempleo en México está aumentando increíblemente y las empresas no las están ayudando entonces a las generadoras de empleo no las ayudas el desempleo incrementa que vas a tener pues una depresión literalmente y el dólar que te está yendo al cielo pues ¿qué estás haciendo para manejarlo? este siento que una de las partes fuertes de México es el Banco de México porque es totalmente desconcentrado no tiene nada que ver con el gobierno y tiene a gente muy preparada ahí lo cual me tranquiliza un poco pero el resto de lo que estamos viendo es una burla México queda mal globalmente México acaba de retar a países como como Arabia Saudita Rusia este y Estados Unidos sin ningún sentido y Estados Unidos nos compra más del 50% del petróleo que exportamos entonces pues bueno Estados Unidos dijo ¿saben qué? bueno oye ya yo te ayudo yo te ayudo nada más tú después me echas la mano a ver con qué quieren que le echemos la mano y esto pues a ver qué pasa con el peso mexicano y a ver qué pasa con la economía global y con el precio del petróleo con este recorte pequeño que hicieron de 23% que debería ser mucho más grande dicen algunos analistas yo creo que empezar con un 23% y de irse moviendo es el paso correcto y pues bueno qué lástima de parte de los que quedan en ridículo global hacer un chiste dejar nueve horas parados a los demás negociadores y a los demás gobiernos y pues salirse con la suya en la mañanera diciendo ¿saben qué? México hizo lo que debía decir estamos apoyando estamos cumpliendo y dejando por un lado toda la confianza de los otros países porque al cabo a México al parecer no le importan los demás países mínimo no en este pero bueno aunque me da mucho coraje eso es todo por hoy espero que cada quien pueda sacar sus propias opiniones espero escucharlos en los comentarios y que México de verdad pueda cambiar su perspectiva y su postura y empezar a ser un país con postura global que apoye a todos los ciudadanos mexicanos y que deje la imagen que se merece México espero que tengan un gran día eso fue todo por hoy y nos vemos a la siguiente